¿Podemos llamar a Vélez y preguntar qué le pasó a Gago? ¿Podemos llamar a Andrea de Gimnasia? Podemos llamar a todo eso en el próximo bloque, pero antes... Podemos llamar a Talleres de Córdoba también. Sabemos lo que pasó en el Área 51, ¿no? No, ¿qué pasó? No, 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 Denny, no. Llegó el día. Llegó el día. Llegó el día. Se convocó hace unos meses una movilización al Área 51. ¿Cómo no fuimos, boludo? Todos sabemos lo que es el Área 51, además está la aclaración, ¿no? El depósito de Aliens. El depósito de Aliens de Estados Unidos. El aeropuerto de Aliens. Y por Facebook abrimos un evento. Facebook sigue funcionando. Ustedes dicen que no, qué sé yo. Para algunas cosas sirve. Sí, para el video de Estebanés. Abrimos un evento donde asaltemos el Área 51 y liberemos a los extraterrestres. Y la gente se manifestó. ¿Tenemos un audio de eso? ¿Una huevo? ¿Cómo es? Hay un par de recortes, a vergonza. Así es, y te adelanto que no llegaron los miles de fanáticos del fenómeno extraterrestre que se esperaban hasta esta base militar del Área 51. Pero los que arribaron, sin lugar a dudas, pusieron en alerta a las autoridades. Los policías y militares que custodiaban la zona restringida estaban en alerta. Sin embargo, algunos temerarios ignoraron su presencia y corrieron rumbo a la base militar, imitando al personaje japonés Naruto. ¿Por qué? Corre deprisa y esquiva las balas. En ese grupo estaba Ramón, un fanático de los ovnis, que viajó desde Nueva York para hacer parte de la invasión del Área 51. Vamos a un día. Tratar de entrar, pero va a ser imposible. ¿Por qué? Porque todo el mundo está cuidándonos y no nos van a dejar entrar. Yo creo que vamos a tener que tratar en otra oportunidad. Otra marcha. ¿Y pero qué esperaba? Los aliens están ahí atrás, pero no nos van a dejar pasar. Y no. Están atrás, los aliens están atrás, chicos. Mientras escuchamos Naruto. ¿Vieron el video ese que estaban haciendo una nota y aparece un loco corriendo atrás a lo Naruto? Pero escuchame, haces 15 metros y te bajan de un cuetazo a lo Nisman. Pero escuchame una cosa, te ven llegando desde a 100 kilómetros. El Pity Martínez. De hecho hay carteles en el Área 51, hay carteles de si te acercaste vamos a matar. O sea, cortísima. Salió ahora el Secretario de Seguridad de Estado de Estados Unidos a decir no vengan porque van con frita. Ahora, esto le da la razón a Trump. Le da la razón a Trump porque son todos latinos los que fueron. Primero. Segundo, había una bandera de Corea del Norte. No sé qué onda. Y tercero, ¿qué pasa a ser milico ahí? No laburás todo el año y te vienen a romper los huevos un día. Estás tomando café con leche. Igual se la rascan todo el año. ¿Qué están haciendo ahí? Decime la verdad. Juegan al poke con los aliens. Con Alf. Juegan con Alf. Hay un audio más, ¿no? Ven locas. Sí. Esta madrugada dos hombres fueron detenidos frente al cerco de seguridad, pero el resto de los que llegaron hasta acá permanecieron a la expectativa de si llegaran a ver algo que confirme sus sospechas de que ahí se esconden restos de naves y seres de otros planetas. Y si no, al menos pasar un buen rato con personas que comparten su pasión por el fenómeno extraterrestre. Ser parte de esto... Estás re loco. ¿Cómo se dice? Once in a lifetime. No, no. Mucha vida. ¿Qué puede ser ese? Por otro lado, la gran mayoría que llegó precisamente hasta aquí, hasta el Área 51, simple y sencillamente pasó un tiempo muy agradable. Así están las cosas en Racial Nevada. Soy Jorge Miramontes. Miramontes, a regreso contigo. Bien. Alf, atención. Acá me avisan que encontraron en el Área 51 la pelota del penal de Higuaín de la Copa América. Tremendo. Pero escuchame una cosa. Yo siendo norteamericano, ¿no? Quiero caminar cual Florida. O sea, calle Florida. Claro, quiero pasar por ahí, loco. ¿Qué no puedo? Tenés derecho. Es mi país. Es tu país. ¿O no puedo? Llamamos a la bajada. Llamamos a la bajada de Estados Unidos. Llamamos a la bajada. Llamamos al planetario. Al planetario. Hay una embajada del Área 51 acá en Argentina. ¿Podemos llamar a algún especialista ovni o un pastor? Un ufólogo. Fabio Serpa. Murió Fabio Serpa. Tráeme una copa. Tráeme una copa que quiero hablar con Fabio Serpa. Museo ovni. Dale, ahora es tuyo. Hola. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches con el Museo Ovni. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Mauricio Fernández. Soy especialista. Mucho gusto. ¿Qué tal? Soy de la revista TBC. Ajá. Bueno, quería ver cómo estaban viviendo este acontecimiento del Área 51 en la última semana, porque sabemos que hay presos políticos por esto. Sí, puede ser. ¿Los evacuaron? ¿Los evacuaron? Sí. Según bien, que directamente fue mediante un traslado interoceánico a Inglaterra. Pero hay diferentes versiones. Yo igualmente estoy muy preocupado porque igual de esta manifestación de un millón de personas, solo dos presos políticos, lo cual por un lado es bueno, pero por el otro lado es preocupante, ¿no? Porque estas dos personas que detuvieron, no se sabe qué pasó con ellos. Claro, que seguramente esas personas tendrían mayor conocimiento que el resto de la gente y por eso lo han llevado. Lamentablemente Estados Unidos tiene perfecto conocimiento de la acción de cada persona interesada en el tema ovni, ¿no? Así que seguramente los han descubierto y serían a lo mejor una especie de líderes que llevaban adelante esa conmoción masiva, ¿no? Increíble. Uno de ellos, Matías Naruto, acá tengo los datos, y otro de ellos, Fox Mulder. Pero yo igualmente, no, la llamo porque en realidad quería ver si ahí había un equipo de investigación, gente que... Fox Mulder es de Código X, ¿qué es lo que me estás diciendo? No, Fox Mulder, Fox. ¿FOR? F-O-R-T. Ajá. Exactamente, como el multimillonario este de acá, el que se murió hace poco. Sí, sí. En este sentido, yo le he preguntado, ¿ustedes tienen algún equipo de investigación? ¿Algo como que estén siguiendo esto? ¿O es simplemente algo del masivo? No, no, eso... Es que esto para nosotros acá en Argentina no tiene ningún sentido. O sea, nosotros nos ocupamos de lo que pasa en nuestro país, simplemente. Yo soy directora de un equipo de investigación que se denomina Visión Ovni. También tenemos otro equipo que formamos una comisión que estamos juntando para pedir la desclasificación de los expedientes de la UNI de Argentina, que todos los organismos militares tienen. Lógicamente, por lo que han votado del acceso a la información pública, nosotros tenemos derecho a saber y vamos a pedir al gobierno, con estas firmas y con todos los datos que tenemos argentinos, donde han participado estos organismos, obligar a que realmente desclasifiquen todos esos expedientes. ¿Hay algún vínculo con respecto al nuevo gobierno que se viene de Fernández, con el tema de Córdoba, el Uritorco? ¿Por dónde está la actividad? Acá hay ovni, digamos. En Argentina hay muchos lugares de actividad. Yo estoy en Victoria, Entre Ríos, con el primer y único museo ovni que hay en el país. Bueno, hay que, hay que, vamos a acercarnos entonces. Cuando guste, la verdad es que acá se va a dar cuenta porque somos un equipo que trabajamos de campo y todo lo que recolectamos lo hacemos analizar científicamente. Pero eso a mí me da la seguridad de poner, exponerle a la gente la realidad del fenómeno ovni. Pero hay pruebas, hay testeos. Sí, por supuesto que sí, que las hay. Lo que pasa es que hay que molestarse, levantar muestras, clasificarlas, llevarlas a analizar a la ciencia. Y la ciencia encuentra anomalías que realmente tienen muchísima importancia a la hora de develar el tema, ¿no? Es cierto entonces lo que Carlos Menem decía del viaje a la estratosfera. Eso ya me parece, me parece un poco de fantasía. ¿Fantasioso? Tal vez, tal vez, y tal vez tendrá algún, alguna cosa de real, pero sinceramente lo dejo para las personas que se anima a decir su tamaño. No, 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 pero escúcheme, perdóneme, perdóneme. Nosotros estamos encabezando un proyecto que se llama Herederos de Fabio Serpa, en el cual priorizamos justamente los dichos del expresidente, por suerte, en el cual él hacía algunas incursiones en la estratosfera justamente en búsqueda de investigar todos estos fenómenos. Porque vamos, no seamos ingenios, ¿no? Durante los 90, más de un alienígena, más de un ovni ha sido avistado. No sé si usted comparte nuestra visión. No, por supuesto que sí, pero te voy a aclarar una cosa. El último viaje que hizo fuera de su casa Fabio fue acá al museo del ovni. No me digas. Y Fabio hace 25 años que es amigo nuestro. O sea que hoy estoy con su esposa Adriana y realmente este... No lo puedo creer. No me podés decir nada de Fabio que yo no conozca. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy anonadado. Bueno, creé lo que es así. Esto es como la presencia de Diego Maradona en un estadio. ¿Por qué? Es similar, porque para nosotros Fabio es el Diego, digamos. Es el Diego de la ovnilogía. No hay ninguna duda que es el ícono representante ante el mundo de la uforosía argentina. Bueno, nosotros vamos a estar llamándola nuevamente porque es apasionante esta charla que hemos tenido. Le agradezco muchísimo por... Por favor, Victoria Entre Ríos me dijo, ¿no? Victoria Entre Ríos. ¿Podemos asistir de lunes a viernes, fines de semana? No, no. Atendemos sábado, domingo y feriado nada más. Perfecto, perfecto. La volvemos a llamar porque estamos muy... Y sobre todo con lo que nos dijo de Fabio, ¿no? Le agradezco por su atención. No, por favor.